Te escuchamos. Tenemos 170 bolívares durante el periodo de la convención colectiva, 80 bolívares a la firma, 30, 30 y 30 en el segundo caso de seis meses. Y logramos ya acordar el tema de los 200.000 bolívares con la durabilidad del tema del contrato bolívares. Ya ahí está deducido, esto es lo que le estaría quedando directamente, está deducido, el tema de los 40.000 bolívares que ya en su momento durante la convención fue otorgada. Pero no solo además de eso, logramos ya fijar postura sobre el tema del plan de inversión que tenemos los trabajadores trabajadoras en caso de mantener una planta rentable y productiva que se serie la situación productiva y que haya en las inversiones correspondientes que hemos logrado conjuntamente con el presidente Nicolás Mauro que por lo menos decidió o direccionó una comisión de alto nivel a la cual estuvimos anoche. Y para plantear esos diferentes escenarios, quedamos hoy felices, felizmente diciéndolo con mucha satisfacción. Por lo menos ya hoy, gracias a Dios, el objetivo de los trabajadores trabajadoras siempre ha sido firmar nuestro objetivo y salir al paso cualquier plan macabro, desviadado, que tienen los enemigos de la patria y que al cabo distorsión. Bueno, no fue fácil, pero logramos el objetivo. Nosotros fijamos la postura y decir, como siempre lo hemos dicho, hemos pedido disculpas en todo el escenario por las actividades que hemos tenido que empujar por la defensa de nuestros derechos. Hoy en día, hoy en día, vamos a empujar la nueva, la lección de replanteamiento de lograr que el corto o menos que no pueda ser rentable en el marzo de la producción, la pluralidad. Entonces, estamos planteando ahora en el caso de las cabillas, en el caso de la... o en el caso de el cerebro, el humo, en el caso de la comida que estamos produciendo. Esa especie, pues yo, el externo, para que no haya una parcha de fría, es legable, hay inmensa responsabilidad que tenemos que trabajar con nosotros, nosotros lo vamos a hacer para adelante. Es lo que le estamos pidiendo, compañeros, camaradas y hermanos, Nicolás Maduro Moro, que en nombre de la Comisión de Alto Libre, que como te dije, estuvimos hasta las 5 de la mañana en ese tema y estamos terminando de aflorecer o adornar el tema para salir en conjunto y salir al paso a los enemigos de la patria. Los que siempre han jugado el fracaso, los que siempre tienen en mente un plan macabro de subir o generar un golpe de Estado. A eso le vamos a pedir nuevamente a los trabajadores y trabajadoras, como te dije, en una manera de mucho orgullo y satisfacción, logramos en feliz término el objetivo que era discutir nuestro contrato colectivo para los trabajadores y trabajadoras, incluso para la par laboral en el caso de la empresa de seguridad y la empresa de Guayana. Eso, por eso te repito, estamos muy contentos, los trabajadores y trabajadoras, de que se hayan acordado las situaciones y en esos términos. Estamos más que convencidos que los trabajadores y trabajadoras estamos viendo la fecha de una buena vez de la cancelación inmediata para los demás. Y también activarlos, como te dije, en el marco de la producción de esa planta y sacarla adelante como tenemos comprometido los trabajadores. Es una intensa alegría, es una satisfacción y una gran victoria en el caso de los trabajadores y trabajadoras y en el caso del país para que estén claro que ahora tenemos que plantear lo que estamos haciendo. Lo dicho es el tema de la producción generalizada en todo el contorno entre esa vía de la inmensa y gran empresa como la de la ciudad de Guayana, que lo dio un palpado de Omanero. José, habla sobre los logros obtenidos y el compromiso que ha adquirido el gobierno bolivariano con los trabajadores en mejorar algunas de las condiciones de la masa trabajadora de Sidor. Pregunto yo ahora cuál es el compromiso que adquieren los trabajadores con esta empresa, tomando en cuenta que, por un lado, la desinformación de algunos medios de comunicación politizó esta discusión y la llevó a unos planos irracionales. Por otro lado, algún grupo pequeño, que obviamente tiene que ser la minoría dentro de una empresa tan importante como esta de trabajadores, también intentó politizar esta discusión y la llevó a niveles de protesta descontrolados, que van un poco más allá de, digamos, lo ideal, lo permitido dentro de un proceso de discusión de contrato colectivo, dentro de lo permitido, en un Estado que defiende los derechos de todos al igual o de todos por igual. ¿Cuál es el compromiso ahora del grueso de los trabajadores con una empresa que debe ser bandera y que debe elevar sus niveles de producción para generar los beneficios necesarios al producto interno y a la transformación del sistema económico venezolano? Sí, bien claro, lo explicaba como lo está diciendo en este detalle. Pero nosotros, el compromiso que tenemos en este momento es que Chávez lo dio una inmensa responsabilidad. El compromiso, como cuando Chávez lo dio, es que la entrega a los trabajadores y trabajadoras es mantenerla productiva. Nosotros no podemos permitir que el sistema sea una carga para el Estado. Entonces, por eso lo hemos dicho, estamos discutiendo con la mesa de alto nivel, que hagamos un plan de trabajo más allá del tema de las inversiones, cuáles que sean el finón. Gracias.